Bienvenidos al canal de tu equipo Este domingo en el Camp Nou en Barcelona se enfrentan el Barça y el Celta a la hora de los grandes encuentros a las 9 de la noche El Barça viene de unos partidos donde se les empiezan a notar muchas dudas No fue una gran victoria la de Mallorca ni fue un buen partido el de Milán con el Inter aunque es cierto que el arbitraje les perjudicó lo que no puede ser una excusa El Barça se presenta con importantes bajas sobre todo en defensa lo que los obligará a jugar en el centro de la defensa con Eli García y Piqué No hay más Por encima el Barça tiene un partido crucial este miércoles con el Inter de Milán ante los que está obligado a ganar lo que hace previsible que Xavi haga rotaciones e incluso es probable que Lewandowski no salga del principio por lo que es muy difícil acertar la alineación del Barça De todo esto debería de aprovecharse el Celta que es uno de los equipos que más puntos ha sacado del Nou Camp en los últimos años Por otra parte el Celta viene de sufrir fuera de casa dos abultados resultados y es cierto que no tiene nada que perder pero si mucho que ganar En esta ocasión en el Celta no se esperan grandes cambios pueden contar con todos sus efectivos con la excepción de Denis Suárez al que el presidente sigue castigando tonta e inexplicablemente Es esperar que el Celta jugará con Mayo, Unai, Aido y Galán por delante de Marquesín En el centro del campo estará Beltrán con Óscar, Gabri que se ha ganado la titularidad y Carles Pérez o Cervi En punta estarán Larsen y Aspas Aunque en este caso el partido podría valer para resucitar al Barça y hacerle pagar al Celta los platos rotos con la única finalidad de alegrar un poco a su afición también es cierto que dadas las circunstancias no lo van a tener muy fácil El Celta tiene que intentar sacar partido de esas circunstancias y jugar con la tranquilidad de un partido más y tener en cuenta que está en un campo que muchas veces le ha sido favorable Nada más Si te ha gustado este comentario dale a like y suscríbete a nuestro canal y ante todo a la Celta